Ni siquiera en preparatoria. ¿Cómo podría? Mi sueño es ser un kashirashi de muñecas Hina. Y mis pasatiempos... No tengo nada de qué hablar con las personas. ¿Qué? ¿Quita, Gawa? Sí, estoy bien. No, aún no. Pero ellos dijeron que era responsable. No, no fui yo. Bueno, fue quien se encargó de hacerla. Yo, yo solo me encargo de hacer toda la ropa que ella usa. Pero mira esto. No se parece nada a este. ¿Cómo es que no sabes algo así? Esto es increíble. Permíteme ver. ¿Y por qué cambiaste la atención de la máquina aquí? Y también... Por favor, discúlpame. No sabía lo que estaba diciendo. ¿Cuánto dinero quieres que te pague? ¿Cosplay? Lo siento. Te estoy escuchando. Nunca he hecho nada para una persona. Así que no sé cómo quedará. Pero prometo que me esforzaré. ¿Qué dijiste?